Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es el análisis de One Piece 976. Ya sabéis Nakamas, como todas las semanas aquí estamos para analizar el episodio de One Piece del anime. Ya sabéis que solo analizo el anime de momento, así que vamos con el anime y sin spoilers. Ya sé que esta sección os gusta muchísimo, así que por favor, recordad dejar un buen like y suscribiros al canal para apoyar el contenido. Y nada, vamos a comentar este episodio que la verdad es que no hay tanto que comentar y parece que últimamente lo digo mucho y luego me salen vídeos de 20 minutos hablando, pero sí que es verdad que como digo siempre no hay mucho que comentar. Pero en esta ocasión es de verdad, siempre lo digo, pero en esta ocasión es de verdad. Y es que gran parte del episodio, no sé cuánto es la duración exacta, pero hay bastante parte del episodio que es recordando, haciendo un poco memoria de todo lo que ha pasado para llegar hasta Wano. De todo lo que ha sido esta saga de los cuatro emperadores, bueno ya sabéis. Luego hablaremos de ello, pero como es todo un poco resumen de todo lo que ha pasado hasta ahora, pues de qué sirve que lo comente yo. Yo me fijo más en otras cosas, resumo un poco todo para vosotros y también lo analizo. Pero que vamos a analizar de Luffy contra Doflamingo otra vez. Pero bueno Nakamas, vamos con el análisis. Y antes, un saludo para AlejandroGoncap11, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Y ahora sí que sí, comencemos Nakamas. Vamos con el primer punto Nakamas y hay que hacer aquí una pausa, una nota aclaratoria. Os digo, el primer punto es cambios en el opening. Así que Nakamas, si no queréis que hable sobre alguna cosa que puede ser spoiler, o no queréis ver lo que comento sobre los cambios en el opening, porque ya sabéis que la gran mayoría de opening incluyen spoilers de lo que va a salir en un futuro. Entonces, si no queréis ver mi comentario sobre esto, porque seguramente diga cosas que tienen que ver con el manga, os estaré dejando por aquí abajo el minuto exacto en el que dejo de hablar de este punto, de los cambios en el opening. Así que podéis saltar al punto 2 sin miedo a comeros spoilers. Yo os digo, en los opening siempre se muestran cosas que van a aparecer en un futuro, entonces bueno, como ha habido cambios, pues los voy a comentar, pero si no queréis verlos no los veáis. Y ahora sí que sí, voy a empezar a comentarlo. Hago esto para que nadie se coma spoilers, recordadlo, podéis saltarlo aquí abajo. Y nada, Nakamas, el primer cambio significativo que vemos, que está muy guapo, es que sale Marco el Fénix, por lo que es más que obvio para las personas que no le dan el manga que si sale Marco el Fénix de repente en el opening es que va a salir en Wano, en Onigashima vamos, así que bueno. Creo que eso no es spoiler para que se haya quedado a ver en esta parte del vídeo. También vemos que aparece un personaje nuevo, una mujer con los ojos brillantes, una mujer cuyo diseño me encanta, estoy deseando empezar a hablar de ella porque me ha encantado lo que he leído de ella en el manga, pero bueno, parece que en el anime queda bastante para poder verla, además de también poder ver a los seis voladores, el Tobi Ropo. Los colores con los que se muestra en el opening me han sorprendido bastante, la verdad, se ven bastante llamativos, pero bueno, sobre esto ya hablaremos en un futuro, simplemente quería comentar eso, que ha habido unos cuantos cambios y no quiero mostrarlo delante de la gente que no quiere comerse spoilers porque yo qué sé, si se me escapa de repente que cualquiera de estos hace algo importante o algo así en el comentario, tampoco quería que hubiese nadie perjudicado. Pero básicamente es eso, Nakamas, ya sabéis, aparece Yamato, aparece Marco el Fénix, también vemos al Tobi Ropo, pero vamos, que esto era solo una pequeña parte del opening que quería comentar con vosotros. Vamos con el punto número 2, Nakamas, si os habéis saltado el primer punto, pues hola de nuevo y vamos con el segundo punto que es Orochi, que se mete ahí en agua hirviendo. En el primer momento que vi esto digo, ¿qué está haciendo? ¿Está tratando de copiar a Oden? Digo, a lo mejor está copiando a Oden y por eso se baña en agua hirviendo para intentar ser fuerte y honorable como Oden, que el pobre murió en aceite hirviendo y aguantó una hora. Pero no, más bien estaban mostrándonos el miedo que tenía Orochi, la sensación de frío que tenía en el cuerpo por la maldición que pronunciaba Toki en el anterior episodio, como ya sabréis, Nakamas, la maldición de los 20 años. Así que Orochi para nada estaba imitando a Oden, no quería ser una persona honorable ni fuerte ni nada, ni aguantar cosas de ese tipo, simplemente es que estaba muerto de frío, aunque el agua estuviese hirviendo, porque tenía un miedo metido en el cuerpo que vamos, no se lo quería ni él. Y básicamente es eso, Nakamas. Orochi estaba mostrando ya aquí el miedo que sentiría mucho más tarde, en la actualidad, por la maldición de los Kozuki, la maldición que lanzaba Toki, la maldición que Oden también presagió, sobre que las vainas rojas aparecerían 20 años después, habría un amanecer y todo eso. Así que aquí vemos a Orochi pasándolo mal, muerto de frío, tembloroso, muerto de miedo, y es que se lo merece. Punto número 3, muy rápidamente, Kawamatsu con Iyori. Me recordó esto muchísimo a Rebeca con Kiros, cuando Kiros era el soldado del juguete, obviamente, y cuidaba de Rebeca. Me recordó bastante, y es que claro, a nosotros se nos había contado que Kawamatsu cuidó durante bastante tiempo a Iyori, pero aquí se muestra muy poco, se muestra como 10 segundos de escena o 30 segundos de escena, que está Kawamatsu con Iyori. Yo había entendido que se quedó con ella mucho tiempo, que sí que la salvó en el castillo de Oden para irse nadando y todo eso, porque es un Kappa, pero yo entendí que se quedaba más tiempo con ella, pero luego vamos a ver que no, que Iyori estuvo con otro vaina roja, así que vamos a comentarlo. Punto número 4, Nakamas, Denjiro. Denjiro es un personaje de los vainas rojas al que tampoco se le había prestado mucha atención, un hombre ahí con su coletita, con sus gafas y todo eso, no se le ha prestado mucha atención, es un personaje del que no se ha hablado muchísimo, ya sabemos que era conocido de Kinemon, que luego ha seguido a Oden como todos los vainas rojas, adorándole como solo Oden en el mundo se merece, pero es un personaje que ha pasado bastante desapercibido respecto a los vainas rojas, o sea, era como que no destacaba en nada y era un personaje que estaba ahí, bueno, a lo mejor por las gafas y ya está, y decías este es Denjiro, pero como en la actualidad, en la historia no se sabía nada de él, pues te fijabas un poco en él y punto, no destacaba demasiado. Aquí vemos en la escena como Denjiro se enfada muchísimo hasta el punto que su imagen cambia, la cara le cambia incluso, los ojos, la expresión y todo eso debido a la ira, os imagináis en el mundo real que todos nos enfademos tanto que de repente la cara nos pueda cambiar y todo eso, porque vamos, yo no me lo imagino, pues Denjiro sí, Denjiro se enfadó tanto que la cara le cambió, los ojos se le estiraron tal cual, hasta le cambió el pelo y se ha vuelto azul, aparte también parece que crece como 5 metros, porque hay alguna escena en la que va caminando por el pueblo ahí, por Wano, y de repente parece que mide como 7 metros más de lo que medía antes, así que ya sabéis Nakamas, si queréis jugar a baloncesto o lo que sea, pues enfadaros muchísimo hasta el punto de crecer 3 metros y ya veréis, mejor que es Akil O'Neil, y finalmente se desvela lo que algunos podían sospechar de alguna forma, lo que el anime ha sido muy cantoso Nakamas, esto lo comentamos ahora porque el anime ha sido muy cantoso, pero vamos, Denjiro es Kyoshiro, no se parecían en nada, vale, no se parecían en nada, pero es que el anime se ha esforzado muchísimo en que te des cuenta, es que muchas veces pienso, ahora que yo he leído el manga y voy al día y eso, pienso que el anime manda muchos mensajes en plan de, eh, mira este, eh, eh, el anime manda mensajes para las personas que leen el manga, pero sin que los que solo ven el anime se puedan enterar, pero es que lo hacen mal porque son muy cantosos, y es que en todo momento Nakamas, en los openings y en todo, se ve demasiado enfocado a Kyoshiro, que si está llorando, que si no sé qué, que si la expresión, que mira que sospechoso esto que hace, y es que Nakamas se nota demasiado, a lo mejor lo pienso yo porque leo el manga y sé lo que pasa, y sé que Denjiro era Kyoshiro, pero es que Nakamas, pienso que el anime es muy cantoso, y Nakamas si estáis en la misma situación que yo y sois lectores del manga, por favor dejadme en comentarios si estoy yo loco o si no estoy loco, y vosotros también habéis notado que en ciertas cosas, como por ejemplo, algo que vamos a comentar luego, lo del traidor, son muy cantosos en el anime, con los openings, la animación y todo eso, porque yo creo que lo son, pero bueno vamos a seguir con Kyoshiro, que acaba siendo guardia de Orochi, por volverse tan fuerte, por empeisonar a unos plebeyos que había por ahí, yo que sé lo que son, plebeyos, soldados nivel menos 5, ya sabéis, esbirros nivel 1, de estos que los matas y no te dan ni experiencia casi, y vamos, que tienes que cargarte 100 para subir un nivel, pues bueno, que Kyoshiro acaba siendo guardia de Orochi, ya sabéis lo que es ahora, es como un Yakuza, el jefe de los Yakuza, protege a Orochi, le protegió de Iyori, bueno, de Komurasaki, y esta escena me gustó bastante, en la que Kyoshiro tiene que estar ahí delante de Orochi, postrarse ante él, demostrar el respeto, decir que es un honor gigante trabajar para él y todo eso, y me recordó demasiado a Oden, eso de tener que hacer lo que sea, como Oden bailando por ejemplo en las calles, hacer lo que sea, por proteger a tus amigos, por proteger a tu pueblo, buscando venganza más adelante, así que me encantó que Kyoshiro tuviese que hacer algo así, tan bajo, por así decirlo, como arrodillarse ante Orochi, que es el que mató a Oden, y el que está destruyendo el país, y a ver que se entienda bien, no quiero decir que me alegro de que pase por un mal momento de Njiro o Kyoshiro, me alegro de que tenga los M tan grandes, y de que sea también tan honorable como Oden, y tener que hacer cualquier cosa, pero para que todo salga bien, así que bueno, en ese sentido, un punto para Kyoshiro, que ya me cae mejor, de hecho, creo que este personaje va a ser muy fuerte en Akamas, y lo último para comentar de Kyoshiro, que si no va a ser todo el vídeo sobre él, por cierto, también dejarme en comentarios si para vosotros ha sido una sorpresa o no, aparte lo que he comentado antes, de que me parece que han sido bastante cantosos, dejarme vosotros si para vosotros, los que solo veis el anime, ha sido una sorpresa, o no lo esperabais, o que pasa, lo último que iba a comentar, es que el Ushimitsu Kozo ese, el ladrón que había por las noches y todo eso, robando el dinero, en realidad era de Njiro, vamos, Kyoshiro, ya sabéis que sobre esto, acusaban a Zoro, que era el ladrón que iba por las noches y todo eso, pero bueno, no era Zoro, era Kyoshiro, el que siempre ha estado trabajando por las noches, para cuidar el país de Wano y ganar dinero, por eso le llamaban Kyoshiro el dormitante, y está siempre como con cara de dormido, y vamos al punto número 5 Nakamas, y es que al final Kyoshiro, de nuevo hablando de él, es el que se queda con Iyori, si os digo la verdad, que lo digo en todos los vídeos, pero bueno, yo no recordaba esto, ya sabéis que yo leo el manga, pero a mí, yo que sé, yo veo el anime y es como si, como si fuera nuevo para mí, porque luego veo detalles que ni recordaba para nada, y no recordaba para nada, que al final Kyoshiro es el que se queda con Iyori, la transforma en Komurasaki, le cuenta toda la verdad sobre lo que pasó con Oden, y todo eso, sobre la maldición de los 20 años, elaboran un plan para esperar 20 años a que eso pase, Iyori crece hasta transformarse en Komurasaki, y acabar durmiendo con Zoro, cumpliendo el deseo y el sueño de cualquier mujer con ojos, y nada, básicamente Kyoshiro le cuenta la verdad, elaboran un plan de aquí a futuro, para lo de la maldición de los 20 años, le pone como sangre falsa para ya sabéis, lo que pasó luego con Orochi, porque sabían que se acercaba ya la fecha en la que habrían pasado 20 años, respecto a la maldición, así que bueno, se prepararon un poco, se cuidaron las espaldas, como Urasaki llevaba debajo del kimono sangre falsa, por si algo así pasaba, bastante conveniente, pero bueno, puede ser creíble, llevan 20 años esperando y pensando planes, así que puede ser creíble, y en Akamas vamos al punto número 6, vuestro punto favorito, el punto favorito de todo el mundo, por lo que entráis a ver este vídeo, y son las transiciones, ya sabéis que siempre comento aquí una fumada, relaciono la primera imagen con la segunda, en la primera veíamos a Roger y Oden, y anoche viendo el episodio con Aniki dije, mira, acaban de salir Roger y Oden, lo siguiente que va a salir es Luffy y Momo, obviamente, y claro, salieron, así que es tan obvio que no hace falta ni explicarlo en Akamas, tanto Roger como Oden eran capaces de escuchar la voz de todas las cosas, ya hemos visto que Luffy y Momo también lo han hecho con Zunisa, Luffy lo hizo con los reyes piratas en la... Luffy lo hizo con los reyes marinos en la isla de Ojin, ahí Momo no estaba, entonces no pudimos comprobarlo, pero seguramente habría pasado igual, como con Oden y Roger, y básicamente esta transición es ese paralelismo, pero vamos, que todos conocemos, así que aquí no hay nada que teorizar, así que lo siento, pero esta sección de transiciones ha fallado un poco, y no cuenta con nuevas teorías, porque vamos, es muy obvio. Punto número 7, y es que volvemos al presente, pero no, es clickbait, no volvemos al presente, porque pone actualidad, o algo así pone actualidad, presente, 6 meses antes. Es imposible en Akamas, llevamos con el flashback de Oden, que no digo que nos mole, 7 años por lo menos, 7 años viendo One Piece, con el flashback de Oden, que molaba muchísimo el flashback, seguramente de los mejores flashbacks de la historia de One Piece, pero también ya había que ir cerrando eso un poco, ¿no? Pues nada, el punto número 7, porque volvemos casi a la actualidad, al presente, pero 6 meses antes, y Orochi es informado de la realidad por el traidor. A Orochi se le van contando los planes de Kinemon, del resto de samuráis, de las vainas rojas que quedan, de la alianza entre Luffy, los minks, los piratas, los samuráis, los perros, los gatos, los Oden, los ninja otra vez, los de Konoha, los Tsuchikage, los... los Kasekage, los que tienen el Death Note, los que no tienen Death Note, y toda esa alianza. Así que vemos como Orochi estaba informado en todo momento, y por eso lo que pasó antes del flashback de Oden, de que Kinemon junto a los vainas rojas se veían frente al mar, y no había ningún barco, y es porque Orochi en todo momento está informado de lo que van a hacer. Sabe en todo momento Orochi los pasos que están dando los vainas rojas, y cuáles son sus planes. Y esto es debido al traidor, que te vamos hablando ya en varios episodios Nakamas, el mismo Kaido se lo dijo a Oden antes de que peleasen, ni es que hay un traidor en sus filas, que le avisó de que iban a pelear contra él, que le avisó de que los vainas rojas junto a Oden iban a ir a pelear contra él, además de avisarle otras cosas. Y Nakamas no voy a decir quién es el traidor, obviamente no lo voy a contar, pero creo que el anime también lo ha dejado bastante claro. Pero bueno, ahora hablamos en el punto número 8, que empieza ya, hablamos del traidor, nos cuentan la historia de cómo Orochi habló con él, le conoció cuando era más pequeño, si no me equivoco, o al menos se ve mucho más pequeño, porque claro, no se le ve a él, se ve como una imagen deformada, más pequeña de lo que es él en realidad, el traidor. Ya sabéis que el traidor es de los vainas rojas, no os preocupéis, no voy a hacer spoiler, no voy a decir quién es, simplemente voy a comentar lo que aparece en el anime, en el episodio, porque creo que el anime lo deja bastante claro, pero yo comento lo que sale. Sobre el traidor, lo primero que se nos muestra es que es familia de los Kurozumi, por eso sale hablando tanto con Orochi, como con la vieja, esa cuyo nombre no recuerdo, la vieja de la Mane Mane, y junto al viejo de la Barabara, no, Barabara es la de Baggy, con el viejo de la Baribari no Mi, sale hablando con ellos, y le dicen que él también es Kurozumi, es decir, es de esa familia que también se ve afectada, y muy perseguida en Wano durante muchos años, así que tenía que guardar rencor en su corazón, tenía que vengarse, tenía que ir a por los Kozuki, y qué mejor que hacerlo que siendo un traidor, que traicionaría a Oden, y así lo hizo, claro. Se nos cuenta sobre los padres del traidor, que murieron actuando en un teatro, también por eso mismo, por lo del ataque al Daimyo, porque eran Kurozumi y todo eso, vamos con lo segundo más importante, y es que este traidor también le daba mucho dinero a Orochi, cada vez que Orochi iba a mendigar dinero a Oden, y Oden por ejemplo le decía, toma, te doy, yo que sé, 100.000 euros, pues llegaba por detrás el traidor, y decía, sí, voy a entregárselo, si en lugar de 100.000 le daba 200.000, y Orochi dice que gracias a todo ese dinero que ha ido robando, y todo ese dinero que el traidor le iba pasando de más, es que pudo contar con Kaido, negociar con él, hacerlo de las armas y todo eso, y que Kaido pudiese llegar a Wano, y negociar con él y aliarse, vamos. Y vamos con lo más importante del traidor, Nakamas, ya os digo, claro, si queréis escucharlo, si no pasar esto 20-30 segundillos, pero vamos, yo os digo solo lo que aparece en el episodio, lo que se ha visto, lo comento, no es spoiler, y se ve que hay una Kumo no Mi, por lo tanto, no es una locura pensar que el traidor es consumidor de una Kumo no Mi, creo que es obvio, y creo que no es spoiler para nadie, pero se nos muestra el traidor, y al lado suya una Kumo no Mi, bastante rara, ¿no? Pues si se muestra esto, es que el traidor de los vainas rojas, es consumidor de una Kumo no Mi, así que, bueno, ya depende de vosotros pensar quién creéis que es, si solo veis el anime, si todavía no habéis adivinado quién es, pensar en quién tiene poderes y todo eso, si queréis adivinarlo, si no, pues no penséis nada, pero vamos, yo creo que ha quedado bastante claro Nakamas, y sinceramente, pienso lo mismo que con Tenjiro, Kiyoshiro, como sea, el anime ha sido demasiado cantoso, con lo del traidor y todo eso, al igual en los openings, al igual en muchas cosas, así que pienso que, bueno, que si yo no leiese el manga, estaría bastante enfadado diciendo, es que me lo han pintado demasiado bien, me han pintado demasiado claro quién es, pero bueno, aquí dejamos este punto. Vamos con el punto número 9, Nakamas, para rememorar un poco todo, esto lo vamos a pasar muy rápido, no voy a comentar demasiado sobre esto, porque, porque me reitero, son cosas que habíamos vivido, así que se nos cuenta un poco como los samuráis, después de viajar en el tiempo, cayeron ahí donde el castillo de Oden, intentaron viajar hacia Zou, Kinemon, Kanjuro y Raizo se separaron, Raizo acabó en Zou, ya sabemos que Kanjuro acabó en Tres Rosa, comiendo lechugas pintadas por él, y Kinemon conocía a los Mugiwaras en Pan Hazard, también se nos comenta, de repente ahí como, mira qué casualidad, Momo se comió una Komonomi, que tiene que ver con el dragón, que es como una imitación de la fruta de Kaido, y se nos comenta como, mira, qué casualidad, y vamos con el punto número 10, Nakamas, que es lo mismo que el 9, pero ha sido apuntado en las notas del móvil, así que así se queda, y seguimos rememorando, y es que sale Luffy derrotando a Flamingo, que eso sí que merece la pena verlo de nuevo, porque guau, de nuevo sale la historia de Zou, muy resumida obviamente, y es que esto me recordó al momento de Raizo está a salvo, bueno, no es que me recordara, es que sale en el episodio directamente, el momentazo con todo lo de Zou, los Minks sufriendo durante tanto tiempo con Jack, siendo torturados, diciendo que Raizo no estaba en esa isla, para que luego al final estuvieran todos mintiendo todo el rato, y ese momento es increíble, en el que dicen que Raizo está a salvo, y bueno, también se nos muestra cómo se formó la alianza Mink, pirata, samurai, pirata otra vez, con hoja, ya sabéis, así que vamos con el último punto Nakamas, el punto número 11, no hay mucho que comentar aquí, simplemente le he querido cerrar, para ya ir a hablar del siguiente episodio, y es el punto número 11, Luffy con 4200 personas, es decir, los soldados, todos preparados, Kinemon pensaba que estaba ya todo perdido, ahí en la costa, que no había barcos, que no había nada, pero no, se muestra Luffy con los 4200 soldados, que en teoría tienen, más los Mugiwaras, más los otros aliados que tengan por ahí, aparte de los 4200, que no sé si cuentan con todas las personas, que van a pelear contra Kaido, en Onigashima, pero vamos, que el ejército ya está preparado Nakamas, el siguiente episodio, creo que va a estar muy interesante, por fin volvemos a la actualidad, por fin, porque ya hacía falta Nakamas, que ya lo he dicho, que mola muchísimo el flashback de Oden, pero bueno, también hacía falta un poquito de presente, de avanzar con la historia, por muchas cosas importantes, que nos haya contado el pasado de Oden, y toda su historia, así que ya sabéis Nakamas, en el siguiente episodio, sí o sí, volvemos al presente, Luffy vestido con sus armaduras, 4200 soldados con él, en la previa vemos que Kinemon tiene movida, que pasa algo, pero bueno, ya lo comentaremos la semana que viene Nakamas, y espero que estéis aquí para escucharlo, y que este vídeo te haya gustado, y dejes un buen like, si has llegado hasta este punto, imagino que el vídeo sí que te ha gustado, que mi voz te relaja bastante, que es lo que me decís siempre, así que espero que te suscribas para apoyar mi canal, y quedarte suscrito hasta la semana que viene, en el que subo el análisis de One Piece 977, así que nada Nakamas, un episodio que bueno, no va a ser el mejor episodio del mundo, esto también lo digo todas las semanas, pero bueno, es la verdad, cuando llegue el mejor episodio del mundo, lo diré, este es el mejor episodio del mundo, al menos de One Piece, y nada, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede interesar, además de dejaros para aquí el izquierdo del botón, para que os unáis a mi tripulación, también podéis uniros a los miembros del canal, en el botón al lado de suscribirse, para apoyar aún más el canal, si así lo deseáis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.